Bueno señores, buenas tardes, este es el carro que me acaba de traer desde Farafeni, Farafeni no, Soma, Soma, hasta aquí, al frente tenemos, ay, estoy en Villan, al frente tenemos unos mercados pequeñitos, miren el hospital, en la parte de afuera, el carro que me trajo, el hospital, no lo recordaba de esta forma, pero bueno, súper cansada, me siento, déjame virarle la cámara, es que no puedo virarle la cámara, bueno, Salam Alegu, mi amigo, el doctor cubano vive aquí, dentro del hospital, el doctor cubano, están aquí, dentro, así que necesito ir dentro, por favor, de Soma, Soma hospital, mi nombre, mi nombre, Larry, 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 yes, I need to see, Eloida, Eloida, do you call him, no, I don't call her, I need to see her, because my boss sent me, with her, yes, they live here, inside the hospital, outside, or outside, inside the hospital, yeah, ah, okay, I need to pass, well, Salam Alegu, bueno, aquí les tengo el hospital, se ve de lo más agradable, no recuerdo haberlo visto así, pero bueno, qué vamos a hacer, el parqueo de las ambulancias, según lo que estoy mirando por aquí, es esta, la administración, este edificio principal, que está al frente, creo que me están bien, sí, están bien, bueno, déjame ver el mapa, si este es el mapa de Gambia, yo, así que, no, aquí no veo bien, este es el mapa, pueden verlo, pero yo no veo, yo viaja de todo esto, pero no veo Villán, así que, ah, mírenlo aquí, este es el hospital de Villán, aquí es donde estoy, y estuve viajando, todo este camino, pero no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, bueno, vamos a hacerle la visita a mis amiguitas, a mi querida estomatóloga, ay, Salam Alegu, pueden ver, eh, pueden ver, tiene una agradable vista, como si lo hubieran reparado hace poco, me gustan los arbolitos, le dan signos así de, de agradable, de compañía, aquí estoy, aquí estoy, mira, un puntico de agua, déjame ver, no debe tener agua, está vacío, pero bueno, la sala de emergencia, hay algunos pacientes aquí, Salam Alegu, departamento de laboratorio, hay, está bastante grande, y mejor acomodado que el de Soma, bueno, seguimos caminando, peace, love, respect, ahí tenemos una pintura, del 2007, como si fuera del poblado, no sé qué significará ese retrato, esa pintura, pero bueno, estamos aquí, seguimos, 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 voy a, casi llegando a la parte, de atrás del hospital, decirles que, por lo que veo, miren qué vegetación, señores, qué diferencia, y limpio, bastante limpio, Salam Alegu, es muy bien el hospital, es muy, muy bien, me gusta, bien acomodado, no pensé que fuese así, no estoy haciendo crítica, pero estoy diciendo la verdad, miren, wow, me ha gustado porque tiene mucha vegetación, que normalmente aquí los hospitales, no son, así, miren, señores, me acabo de encontrar una lata de guayaba, wow, aquí en Gambia he visto muy poquitas, a mí me encanta la guayaba, cierto, 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 el hospital me ha sorprendido, voy a cerrar aquí, para hacerle otro video, bueno, vamos a llegar a la parte de atrás, que es donde creen, vivir los colaboradores, y entonces luego abro otro video, y le enseño a mi amiguito, miren a los gambianos tomando su atalla, en la parte de atrás, Salam Alegu, wow, es bastante grande, wow, 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 y no tiene maleza, qué bien, qué limpiecito está, me imagino que estos bloques son las casas de los trabajadores, yo creo que estuve por aquí, sí, al final, al final le van a estar las casas de los cubanos, si estoy equivocada, luego abro, miren, medical world, qué bien, qué bien, qué bien, chivos, como siempre, chivos, 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 las personas debajo de la mata, almorzando, luego nos vemos, besitos para todos, bendiciones, y, los que just Be Giards, Gracias por ver el video Gracias por ver el video